Lo más importante en la economía actual y futura es el conocimiento y hay dos tipos de conocimiento como bien sabemos. Uno es el qué y el porqué de las cosas, dicho de otra manera, el conocimiento observable, donde las tecnologías de la información y de la comunicación aceleran la creación de este conocimiento observable porque las tecnologías son conocimiento pero tienen una particularidad, que crean conocimiento. Y por tanto, los seres humanos ya competimos con las tecnologías en la creación de conocimiento. Según vos, hay otro tipo de conocimiento que es el cómo y el quién. Y aquí viene la conversación a su pregunta. Y ahora te voy a provocar, no porque quieras ser periodista, sino simplemente porque es el conocimiento táctico, que es el principal recurso que tenemos ahora los seres humanos. Y el conocimiento táctico es no el que sabemos y el porqué lo sabemos, porqué se ve en los demás más mágicos, sino es quién lo sabe, saber quién lo sabe y cómo se hace. Y desde esta perspectiva, las habilidades profesionales de todas las disciplinas se están transformando arrogeradamente. Hasta tal punto, me atrevo a habituar que en pocos años desaparecerán todas las disciplinas tal como las que tenemos actualmente. Bien, si no hay más preguntas, una última pregunta. Gracias. ¿Se escucha? ¿Se escucha hoy? Bueno, también el próximo año nos asustaron en la Universidad de La Habana. Y, bueno, quizás porque habiendo La Habana, Cuba, no conozco una de las maestras que yo sé, y lo que no sé es que solo ya no voy a hacer más preguntas de crítica, porque hay una gran salida. Y ahora es una filosofía, me gustaría saber cualitativamente en qué consiste como grupo profesional en estar entre las categorías 922, 924 de servicio, o lo que usted mencionaba. No sé si es una pregunta obvia o algo más, pero yo no sé qué explica. Como se diría que no es, es una broma que he hecho, simplemente son las actividades que hace el mundo audiovisual que no se definen. Por lo tanto, son las actividades que han definido las innovadoras, las innovadoras, las innovadoras. Están tipificadas en la clasificación internacional uniforme de Naciones Unidas, para poder encontrar un valor. Muy bien, pues muchas gracias a los participantes, gracias a todos ustedes, gracias a Dios, a Juan, a Juan, a los atajos. Gracias.